¿Cree que el secuestro es un problema que se pueda combatir? No, 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 no. ¿Qué efecto produce en la sociedad esta problemática? Pues, efectivamente, atemoriza a toda la sociedad, inhibe el desarrollo económico de los pueblos y va criando en los niños, en los jóvenes, que les daba insentimiento, miedo, amor, querer lograr caminos mejores. ¿Qué opinas sobre la inseguridad en la región? Pues, eso estamos viviendo todos los días, ya no es solamente de Ciudad Dual, ni de Tamaulipas, ya no es también de Iguajaca. porque es un problema que definitivamente no se ha sabido atacar. ¿Cree que las autoridades cumplan con su función? Pues en lo que fue decir nada más que la estrategia que se llama el Congreso Federal es un ataque y un caso. ¿Ha sido víctima o conozca algún caso de secuestro en su entorno? Desde luego puedo decir que se cuesta en algún momento en su comunicación. ¿Qué tipo de personas son más susceptibles a este delito? Pues ya no hay distinción. Se compran ricos y se compran focos y se compran focos y se compran focos y se compran focos. ¿Cuál sería su solución a este problema? Pues definitivamente cambiar las estrategias. Yo creo que se debe tocar por lo que es la educación básica. y crear verdaderos sonidos de este problema en nuestro país, que es lo que orilla a jóvenes a tomar el camino sin buscarnos. Creo que el Ejecio es todo un gran esfuerzo, pero no es un papel estar en las calles compartiendo este tipo de derechos. ¡Gracias!